Yo te amaré, yo te amaré mi ser de amor, te amaré Salí buscando un nuevo amor, un paraíso de ilusión Solo encuentro una vida triste y sin color No sé qué voy a hacer sin ti, pero sin tu amor no puedo más Y aquellos besos que me diste ayer me hacen falta hoy Yo te amaré, yo te amaré solo a ti Mi ser de amor, mi ser de amor solo es por ti Me he regresado y vuelvo a ti, dime si sufres como yo Esa aventura que viví me hace tanto daño No sé qué voy a hacer sin ti, yo sin tu amor no puedo más Y aquellos besos que me diste ayer me hacen falta hoy Te quiero amor, te quiero amor solo a ti Mi ser de amor, mi ser de amor solo es por ti No sé qué voy a hacer sin ti, yo 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 sin ti No sé qué voy a hacer sin ti, yo 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 sin ti Y tú mueres por mí Y lo más grande que existe en el mundo es el amor Y es el amor, y es el amor Yo te amaré, yo te amaré mi ser de amor Te amaré, yo te amaré por toda la vida Porque eres tú quien me fascina Y me devoras, me das vida Y me haces ser feliz Y cuando tú no estás no puedo Me siento sola y no te tengo Yo te amaré Yo te amaré mi ser de amor Te amaré Eres la brisa que me alaere el alma Aurora fresca de la mañana Yo te amaré Yo te amaré mi ser de amor Te amaré ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Dónde quedó esta pasión que tú sentías por mí? Te amaré Por siempre, por siempre, por siempre Ay, qué tristeza tengo yo en mi corazón No puedo más, me muero de dolor Yo te amaré Por siempre, por siempre, siempre Tengo el alma en pedazos Y no hago nada más Que esperar tu regreso vuelve a mí Te amaré Por siempre, por siempre, siempre Y te alejaste como el viento Y vivo ahora sola con tu recuerdo Por siempre, por siempre Como si fuera la primera vez Por siempre, por siempre Como si fuera la primera vez Amame, amame Como si fuera la primera vez Te voy a dar todo mi cariño Como si fuera la primera vez Es que despierto a cada noche Buscándote vida mía Como si fuera la primera vez Si es que siempre estás presente Aquí en mi corazón Yo te amaré ¡Gracias!